En la última campaña médica de salud realizada en el complejo deportivo Los Picapiedras, en la localidad de Chiclín, se estuvo promoviendo una campaña de alimentación saludable. Por tal motivo se logró entrevistar a la nutricionista Marina Acaro, quien detalló la importancia de comer sano y saludable. Soy nutricionista de la red de salud Ascope. Estamos aquí en una campaña como se está realizando en los 15 establecimientos de la provincia de Ascope para poder hablar sobre lo que es una alimentación saludable, una alimentación balanceada y poder contribuir a la población para poder tener una alimentación, en este caso denominada saludable, que aporte los requerimientos nutritivos y necesarios para su día a día. Y esto va a depender mucho de la edad, de la condición física, del diagnóstico médico, en este caso. Y la alimentación hay que recordar que no solamente es en el niño, es en toda la etapa de vida, especialmente en niños, adultos, adultos jóvenes y sobre todo gestantes. Aquí nosotros estamos teniendo y hemos tenido una variedad de platos alusivos. Y recordar que estos platos no solamente necesitan ser denominados caros. Pueden ser muy económicos. En este caso hemos tenido un queque de avena con zanahoria, que es muy rico, nutritivo y lo podemos enviar en donde? En las loncheras saludables del niño en el colegio. Tenemos también un postre de quinoa con cañigua y también tenemos lo que son unos panqueques de avena con plátano y su huevo. Entonces tenemos variedad y hay que recordar que la alimentación no tiene que ser monótona. Podemos ser también creativa e innovadora para que podamos llegar al niño y pueda consumir una alimentación saludable. Así que hay que recordar que la población tiene que asistir a las campañas médicas para poder llegar nosotros a sus casas y así poder contribuir al restablecimiento de la salud. Gracias. Lo que usted me acaba de explicar, es una alimentación saludable. En cuanto a estos potajes que el día de hoy usted ha preparado, ¿nos podría dar un grado de calorías que genere al cuerpo? Si nosotros hablamos sobre postres, tendría que solamente tener un aporte de un 10 a un 15 por ciento, que es el valor nutritivo, pero esto también va a depender de la condición de la persona que lo pueda consumir. Normalmente estamos acá dando un aporte energético de 300 a 25 kilocalorías, que puede ser en más o menos y eso va a depender mucho de la cantidad y la porción que se le pueda brindar. Como les digo, aquí no solamente la alimentación es ideal para mi edad, no es la misma cantidad a un niño, entonces va a depender mucho de las cantidades que nosotros. Es variable y como le digo, es variable, es creativa, es innovadora y sobre todo cantidades y porciones adecuadas. Y esto es muy recomendable y saludable, sobre todo, ¿no, licenciada? Entonces esperemos que usted, a través de estas campañas que viene dando a conocer, espera pues que la población pueda también eso preparar en casita, porque como tú le dices, es muy barato y económico. Sí, es muy barato, muy económico, es fácil y es muy práctico. Señorita, siempre vienen a nuestras consultas, señorita, pero mi hijo no quiere comer, sí, pero ¿qué le das? Huevo frito, huevo sancochado, ¿qué? ¿le puedes? Sí, es muy recomendable, pero todos los días no. Entonces tiene que ser, por ejemplo, un día huevo sancochado, un día un panqueque, otro día un pancito con su quesito, otro día sus aceitunas con su palta o una mantequilla de palta, si mi hijo está bajo peso, un pancito o una tostada con su mantequilla de maní. Entonces tenemos variedad. Entonces aquí la importancia es que nosotros, el medio que ahorita tenemos de comunicación, que es el celular, también debemos emplearlo, ¿no? En verificar recetas, pero no lo vamos a verificar en recetas en personas que no se hagan la carrera o la profesión, sino de médicos, nutricionistas, ¿no? Que son las personas que les van a dar netamente la información verificada. Ok, muchas gracias. Esperemos que las personas que llegaron a tratarse de esta campaña médica hayan tomado conciencia de la importancia de llevar una vida saludable en la alimentación y nutrición de cada integrante de la familia.